de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Debatir este tema, y más que debatirlo, es un tema también de perdón y de conversación, pero en esta oportunidad, que es un tema que trajimos ayer y no lo tocamos, el tema del perdón sigue estando presente en los medios de comunicación, pero este perdón son entre dos grandes. Estamos hablando de una enemistad que ha perdurado por muchos años. A mí me da mucha pena porque recuerdo cómo yo veía el programa de Chedi Manolo en Telemicro. Estos dos grandes humoristas, ahora el actor, ella actriz y viceversa, y de verdad yo espero que en algún momento ellos, como que el perdón sea de verdad, como que de verdad puedan olvidar todo lo que pasó. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Porque tú sientes que el de ahora no fue de verdad? No, porque Manolo lo mencionó a Chelsea, no a Chedi. Sí, y además el mismo boli se lo dijo. Oye, yo lo escuché, volví y lo escuché, volví y lo escuché, y yo le di para atrás, y yo, pero él dice Chelsea, dice Chelsea, no Chedi. No, porque él dice, y el mismo boli se lo dijo, él dice, si yo en algún momento te hice daño, y el boli le dice, pero que ustedes saben los dos que se hirieron. Entonces no digas en algún momento, tú pides perdón. Entonces él dice, cada vez que Chelsea, yo le deseo muchas cosas buenas a Chelsea, y cada vez que Chelsea va al programa, yo me salgo para no entorpecer la entrevista. O sea, él habla de Chelsea. Ah, no, no. Él habla de Chelsea, pero simplemente fue por arribita lo de Chedi. Pero lo que yo digo es que ojalá esta relación subsa, que rompió la relación. Pero es que yo nunca entendí cuáles fueron las razones por las cuales estos dos grandes actores terminaron de esta forma. Sí. Porque alguien que me explique, yo no sé si ustedes saben la historia, ¿qué pasó? Sí, un poco. Porque inclusive yo recuerdo que el señor Gómez Díaz le puso, que ni ayúdame ahí. Sí. El señor Gómez Díaz le puso incluso hasta un programa en telemicro, que era un toque de queda en las noches, donde Chedi y él compartían roles, después de ahí yo creo que Manolo se va a la ciudad de Nueva York, duró un tiempo allá porque no le estaba yendo al país, regresa a República Dominicana y tiene un resurgir. Pero yo nunca entendí qué pasó en esa relación de ellos dos, que se fracturó a tal punto que esa gente no se puede ver ni en fotos. Generalmente son sencilleces. Dime, dime. Con cositas. Sí, con la también una cuestión de ellos. Ponlo, amiga, ponlo, ponlo. Porque. Porque a ver si yo estoy mal. Por ejemplo, el caso de Chedi, si ella siente de alguna manera que yo le he afectado en algo, yo le pido perdón. Ah, qué bueno. Le pido todo el perdón del mundo, que me perdone. Porque mi intención, el que me conoce lo sabe, que en privado y en silencio le he deseado la mayor de las bendiciones a Chelsea. La mayor de las bendiciones se la he deseado a Chelsea. Qué bueno. Por ejemplo, el caso de Chedi. Fui que fallé. Si Manolo me sentara un día y me dijera, mira Chedi, usted me falló en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Yo me pongo de rodilla y le pido perdón. Ah. Sin soberbia. Muy valioso. Si tú me demuestras que fui yo que te fallé, pero como para mí quien me falló fue él, yo no es que no lo perdono, pero le tengo su expediente. Su reserva de pie. Esto fue una entrevista que hicieron, no sé si ustedes recuerdan. Hace un tiempo que fue en Finanzas con Humor, donde salió incluso Manolo no estuvo en la entrevista en ese momento. Entonces Manolo dice. Yo creo que ambos tienen. Si ya Manolo se dio, yo creo que solamente es tomarse un café y reencontrarse. Yo creo que porque ellos los dos son dos grandes artistas nuestros, cada uno con su sol, con su propia luz, y yo creo que sería cool incluso verlos a ellos en un evento, verlos en una película, verlos en una obra teatral, porque son magníficos dos talentos dominicanos, de verdad, y que esas rencillas ya pasen al olvido. Pero Manolo lo dijo, Manolo lo dijo ahí, desde que él aceptó al señor, porque él lo dice, antes yo era verdad, pero desde que él aceptó al señor, hace mucho que se hubiese podido dar ese perdón, lo que pasa es que tiene que haber alguien, un mediador, alguien que esté ahí, que el boli decía, no, que su maya tiene que ponerlo a hacer una película, realmente es Robertico el que tiene que mediar esa relación. Roberto Ángel es el que tiene que llamarlo a los dos y sentarlo, sí, y decirle, miren, pídense perdón mutuamente y vamos a trabajar. Sí, porque a veces son cositas pequeñas, y eso es una muestra de que la gente se tenía mucho cariño, porque por ejemplo, para que haya un problema, un conflicto entre gente que no tienen un lazo fuerte, sí se requiere de que pase algo grande, pero dos personas que se quieren mucho, a veces se hieren, es con una sencillez, con cualquier cosita ya, y dejaron de hablarse y el orgullo hace que no se conecten de nuevo. Ahora, ahora hay que ver, como dice Richard, por qué fue el conflicto, porque cuando Manolo se va del país, que se va a Boston, primero, él lo dice, porque lo llamaron para una película, él dice que él se fue primero porque cancelaron el programa, y segundo, que él se fue debiendo seis millones de pesos, o sea, que hay que ver si había un problema de dinero ahí. Sí, pero qué bueno que hoy... Pero es que, aunque exista un problema de dinero, yo creo que no es para tener una relación tan fracturada, bueno, digo, yo no sé. Sí, sí, fracturada. Pero a nivel es un gran... Sí, pero lo bueno es este paso que dio Manolo, y que en su momento también... Pero es real el paso de Manolo. Bueno, Richard, lo dije anteriormente, no estamos en el corazón ni en la mente de una persona. Yo creo que sí es real, porque hay veces que después que dice una cosa, dice, no, es una broma, y yo no he visto nada. Ah, no, 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 no digo eso. Es mentira esto. Yo le acabo de escribir a Manolo para ver si lo puedo llamar, pero no me ha respondido hasta el momento. Entonces, ver de qué manera, sobre todo, no arroja luz de por qué se dio esta situación entre Chedi y él. Pero eso tiene cuántos años. Ay, mi amor, pero desde que yo estoy bebiendo leche en biberón, yo expreso problemas. Bebiendo leche en biberón. Pero la verdad... No, te pregunto... Qué bueno que aclaraste en biberón. No, porque siempre... Porque... Rayling, a ti te gusta. Rayling, mira, Rayling. Deja esa vaina así. No, yo te pregunto el tema del tiempo, porque a veces también, cuando es algo pequeño, en un momento, quizás hace 20 años, una cosa que ahora es insignificante, en ese momento... Era muy grande. Era muy grande. Porque en el caso de Chedi y en el caso de Manolo han crecido mucho en la industria cinematográfica. Son dos personas que tienen una gran capacidad y han logrado también facturar muy bien. Que imagino que si fue un problema económico, ya no sería tan significativo en este momento que lo que tienen aquí hablar. Y tú entonces entiendes que el mediador debe ser... Roberto Ángel, Roberto Ángel. Sí, porque de hecho, él le dio muy buenas oportunidades a ambos. Ambos trabajaron con él. Y entiendo que él tiene buena relación con ambos y que puede ser como esa persona que le diga, mire, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a hacer un proyecto juntos. En el caso de Chedi, Chedi tiene un temperamento muy fuerte, que es lo que conocemos de ella. Una mujer que es muy frontal con la gente, dice todo lo que piensa. Y quizás también hasta un malentendido sin la intención del momento. Y las cosas se pusieron grandes con el tiempo. Y si Manolo Ozuna ahora dijo esto, porque tiene la intención de arreglar la situación. Y que sea un fin de semana de perdón y que todavía ayer los perdones estén de moda. Yo siento que es muy bonito. Perdóname, Wanda Lee. Tú no me echó nada. No, no, señores. No, no, pero no relajemos el tema. Y te voy a decir algo. Es el momento perfecto para ellos reconciliarse. No solamente porque pueden venir con un proyecto cinematográfico, ya sea de la mano de Caribean o de Roberto Ángel, pero también Manolo viene con un programa nuevo de radio. También. Y sería muy bueno Manolo y Chedi juntos. Pues en la radio que ya le anuncio incluso que sería de 12 a 2 de la tarde. No, pero que lo lleve de invitada. No, pero ella puede estar con él como co. Pero si ella y la invitada van a romper. Si ella va a formar parte de este show, también van a romper. Exacto. Porque son dos figuras muy queridas. Son dos figuras sumamente talentosas. Y yo creo que un programa con ellos dos sería muy genial, ¿eh? Desde el punto de vista del humor, de esta química que en su momento daban. Porque la verdad, ellos eran enemigos. Y no serían muy rápidos. Bastage, pero, bueno, uno nunca sabe. En el negocio el dinero nada de rápido. El dinero hace que dos gente se amen de un día para otro. Y los divide también. Exacto. Pero en este caso, ya ellos están divididos, es hora de que lo una. ¿Quién lo va a unir? El dinero los une. El boli, Roberto Ángel. O sea, la emisora. ¿Quién los va a reunir? No sabemos. Pero ya diríamos, hay un paso dado. Hay una rama de olivo, como se hace cuando se quiere la paso en su defecto, una bandera blanca, para entonces ya llegar a un acuerdo y quizás estas partes, ¿verdad? Como que hacer las pases. Sí, hombre. Sí, ojalá, ojalá que ellos se reconcilien, se reencuentren y que inicien un 2024 realizando proyectos juntos, porque son dos grandes profesionales. A los que se les admira, a una industria que los respeta, mira, Chedi fue de las primeras en recibir, estaría en el Paseo de la Fama, ahora le va a tocar a Manolo, es decir, incluso van a estar ahí, mira, en el mismo paseo. Lo van a poner al lado. ¿Uno al lado de otro? No sé si lo van a poner uno al lado de otro, sino que van a compartir de la misma institución, de la misma empresa. Van a estar en la misma acera. En la misma acera, entonces, reencontrarse como profesionales y como amigos sería buenísimo. Y reconociendo muy merecido. No, la trayectoria de Manolo es increíble. Sí, sí. Así es. Es una gran trayectoria. Antes de irnos a la siguiente pausa comercial y venir con la fórmula del cine, ayer quiero agradecer la invitación que nos hicieran a todos. Hay un nuevo canal de televisión, que es esta noche, anoche, ayer martes, ACD Media, canal 35, ahora TV 35. Tengo entendido que Napoleón de la Cruz está en la dirección de lo que tiene que ver con las noticias. Mi amigo Kevin, Kevin estará ahí en la conducción de las noticias. Así que, enhorabuena para Daniel Cántara, su hijo Elías Cántara y todo el equipo, que bueno, se abre un nuevo canal que tiene que ver con las noticias 24 horas a nivel social y político y me imagino que de entretenimiento. Así que felicidades para todos ellos porque es una oportunidad y una nueva plataforma para nuevos comunicadores, para jóvenes que andan buscando oportunidades. Pues ahí nace otro canal, otro medio de comunicación y eso tenemos que celebrarlo y aplaudirlo. Así es, Kenny. Ahí también está mi gran amiga Yasmin Cabrera que forma parte de este equipo, así que felicitarla a ella. Ah, Yasmin va a estar ahí también. Sí, también va a estar formando parte de este proyecto y qué bueno. Será por cable, Jeremy. Televisión abierta. Ah, televisión abierta. Televisión abierta. Sí, él está muy contento, don Daniel Cántara. Felicitarlo a todos. Sí, un gran equipo. ¿Cuál sería la frecuencia? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Por el canal treinta y cinco. Y el, perdón, ¿y el nombre del canal será? ¿Quiere a sí mismo? Sí, treinta y cinco TV. Canal treinta y cinco TV. Ajá, ok. Sí, él es como una cita. VTV treinta y cinco. VTV treinta y cinco. Mira, Richard, antes de irnos a la pausa, la gente quiere saber con quién tú te unirías por dinero. Ok. ¿Con quién tú te unirías por dinero? Habla ahora. Yo me voy a estar con Yailin. Oye. No vemos. Ay, rápido, ok. Yo me voy a estar con Yailin. No vemos. Yailin. Yailin. Yo me voy a estar con Yailin.